Ey, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? Ah, es que siempre he querido estudiar para ser piloto de avión, pero no puedo No, deja de pensar así, tranquilo, claro que puedes lograr todos tus sueños ¿Puedo? Anhelo en un futuro pilotear un avión, quiero estudiar, quiero hacerlo Claro que se puede, estudiar aviación para ser piloto en un futuro, puedo, puedo hacerlo En el octavo congreso participaré dando mis aportes Todos podemos estudiar lo que queremos Gracias por ver el video